La vida, la vida, la vida V accidentes, basta Ser lo que eres más pronto que la unidad Podía sin mí y mi vida En ti, si tú eres fácil Yo tengo alguna otra vida ¡DERGO! Tres días, me despido, me campo en mi vida René, en mi traición y miiedad, no hay nada que ver Tres días, me despido, me decía Tres días, me despido, me sentí ¡Suscríbete al canal!